¡Otra acantida al día! ¡Tengo la presidencia! ¡¡Tengo la presidencia! ¡Tengo la presidencia! Gracias por favor. Señores señores. Yo me doy el calmado health pormol. esta tarde se está sintiendo la alegría y estamos emocionados a ver y compartir con la presencia de todos ustedes por favor, los miembros, escucharnos para poder escucharnos se presentan amables los miembros, por favor se vengan a ver a ustedes así es aquí Peñi Fukimori de los tres hijas de Cázar viene a la vitalidad de la mano de la espalda a esta relativa un santeno 100% ¡Hasta el corazón! 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 ¡Tripa la región, tripa la región, tripa la región, tripa la región! ¡Venga la presidencia, venga la presidencia, venga la presidencia!